Música Martes 18 de noviembre del 2020 Para variar, una vez más me acosté demasiado tarde Como a la una de la mañana, pero me desperté a las 4.45 O sea, casi no dormí nada Y todo esto para poder salir a pedalear No es lo ideal dormir tampoco, pero así son las cosas Si uno quiere entrenar, no queda otra opción a veces El domingo salí a pedalear a las 11 de la mañana Porque debido a la crisis política No sabía si era conveniente salir a la calle O sea, hasta hace un par de semanas Mencionaba que los domingos eran domingos sin autos Que habíamos tenido gracias al presidente Vizcarra Luego entró el presidente Medino Y eliminó el domingo sin autos Y ahora tenemos al presidente Sadasti Que todavía no sabemos si será con autos o sin autos Pero bueno, eso es lo de menos Hay cosas más importantes que resolver en el país El asunto es que si alguien fuera del Perú Ve los videos, se preguntará ¿Qué pasa en el Perú? ¿Por qué cambian de presidente? ¿Quién se cambia de camisa? Es que el Perú es así, pues es muy inestable Nosotros los peruanos somos demasiado polarizados Y en estas circunstancias se ve que en las redes la gente se saca los ojos Unos están a favor de lo que ven Otros están en contra Pero con poco nivel de entendimiento mutuo Mucha agresividad No sé, a mí se me hace complicado entender estas actitudes Yo me siento muy afortunado de que por lo menos con mis amigos más cercanos Con Kike, con Manuel Podemos tener debates muy acalorados, ¿no? De cualquier tema Pero siempre de buena onda y con mucho chacoteo de por medio O sea, pensamos distinto en muchos temas Y podemos pasarnos horas debatiendo efusivamente sobre cualquier cosa, ¿no? Pero todo siempre termina en chacoteo, ¿no? Y digo que es una suerte porque lo que ven las redes es lo opuesto O sea, gente que hasta se deja de hablar con otros porque no toleran la opinión distinta, ¿no? O gente que directamente se pelea con los demás por estos temas candentes, ¿no? Pero bueno, en fin Esto es así Esto no va a cambiar en corto plazo Y nada, pues hay que convivir con eso, nada más Y en cuanto al training Luego de una semana de entrenamientos fáciles de recuperación Volví a hacer mis series de Sweet Spot Esta vez me tocaron dos bloques Uno desde San Borja hasta Cineguía Y el otro simplemente la subida al Serpentine, ¿no? El objetivo como siempre era el de las semanas previas Es decir, buscar unos 220 watts en cada serie Pero el tema es que acabo de instalar unos nuevos pedales Un nuevo potenciómetro, el Vector 3 Y ya está fallando, ¿no? Es decir, empieza marcando bien los valores Pero luego de unos 30 o 40 minutos de recorrido Empieza a fallar, a tener picos, a perder señal, ¿no? Y eso es un problema Porque uno ya no sabe si el número que está viendo Es la intensidad real que uno está buscando, ¿no? Entonces esto me desconcentró un poco Empecé a ver números más bajos de potencia Digamos, buscaba 220 y veía 180, ¿no? Sin embargo yo sentía que estaba forzando Y que me estaba costando más de lo normal Entonces empecé a despreocuparme un poco del número Y me centré más en la percepción de esfuerzo Al final llegué a casa y revisé los números Y si veo los promedios de potencia Salieron bien bajos, ¿no? Pero, por ejemplo, la velocidad promedio fue igual O mejor que otros días Es decir, el trabajo estuvo bien hecho, ¿no? O sea, me costó un poco más que otros días Pero el hecho de ver números extraños de potencia Más bajos me distrajo en el momento, ¿no? Y quizás alteró un poco mi percepción De lo duro que estaba resultando en el entrenamiento Es decir, sentí que me estaba costando más Al final llegué a casa más cansado que otros días O sea, sí me costó más el entrenamiento en general Pero digamos que cumplí con la tarea, ¿no? La primera serie fue de 56 minutos a 186 vatios Y la segunda fue la subida del serpentín 25 minutos a 198 vatios En realidad sé que la potencia fue un poquito más alta, ¿no? Pero por la falla el vector marcó esos números más bajos Entonces, en total, fueron 2 horas 29 57 kilómetros, 23.1 kilómetros por hora de promedio Una intensidad relativa 0.74 Ahora sí, directo a la casa, a la ducha Y a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!